En el ámbito judicial, ayer lo decíamos, un juicio, un debate bastante corto. Primera jornada de ayer y hoy la segunda ya con los alegatos. Hablamos del caso de abuso sexual en el que está acusado esta persona, este ex futbolista, ex arquero en la Liga del Sur, acusado de abuso sexual de una pequeña hija de una expareja. Un caso ventilado con prueba importante según el fiscal, cámara Gessel, después esos audios de WhatsApp y fotografías que complican al propio Jean Beluca. Hoy en el alegato el fiscal del Cero pidió 12 años de cárcel para el imputado, acusado de abuso sexual, la nena de 6 años. También complicada la ex mamá de la víctima, pero por una cuestión de psiquiátrica, psicológica, no está imputada en este caso, sería inimputable, sería. Mientras que la defensa, el doctor que vemos ahí, Sebastián Martínez, pidió una calificación menor, solamente abuso sexual simple y que le impongan el mínimo de la pena sobre esta carátula. La sentencia, o el veredicto, se dará a conocer el próximo lunes al mediodía. Ahí sabremos cuál es la pena que le cabe a esta persona, que se haga libertad al juicio oral y público que tuvo lugar en la planta baja de Estoma 34 en Treserio.